Saludos jóvenes, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a este canal Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy vamos a dar un repaso de los músculos de la pared anterolateral del abdomen y músculos de la región posterior. Espero que puedan disfrutar de este contenido, compártanlo con su compañero, colegas y amigos y no olviden suscribirse a este canal. Sin más preámbulo, comenzamos. Acá tenemos los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Recordar que estos músculos se van a dividir en tres planos musculares. Tenemos un plano muscular superficial formado por el músculo oblicuo externo, o también conocido como oblicuo mayor. Un plano muscular medio formado por el músculo oblicuo menor, también conocido como músculo oblicuo interno. Y un plano muscular más profundo formado por el músculo transverso del abdomen. Y recordar que tenemos un músculo en la pared anterior del abdomen, que es denominado el músculo recto anterior. Y hay otro músculo que es inconstante, que quizás en esta aplicación podamos verlo, que es el músculo piramidal del abdomen. Comenzando con las inserciones del músculo oblicuo externo, vamos a ver acá que este músculo tiene diferentes inserciones. Tiene inserción en el labio externo de la cresta ilíaca, tiene inserción a nivel de las costillas y también tiene inserción a nivel del esternón. Luego, inferiormente, podemos ver acá inserciones a nivel del ligamento inguinal. Esto que se evidencia acá es la línea alba. Recordar que estos músculos anchos van a pasar por delante y por detrás del músculo recto del abdomen, para así formar la vaina de los rectos. Vamos a ver las fibras musculares de este músculo. Miren, sus fibras musculares son fibras oblicuas, que se dirigen de superior a inferior. Insertándose acá, a nivel de los arco costales, podemos ver que su inserción es a nivel de la cara externa, de la quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima y la onceava costilla. Ese músculo se puede entrecruzar con las interligitaciones del músculo cerrata anterior, que podemos evidenciar acá, parte de donde se va a insertar ese músculo. Acá en el esternón podemos ver su inserción a la cara anterior del esternón, y a ese nivel se puede entrecruzar con las fibras musculares del músculo pectoral mayor. Recuerden que a nivel del labio externo de la cresta ilíaca es su inserción. Luego podemos ver acá a nivel del ligamento inguinal, y recordar que cuando llega acá, a nivel de la síntesis y el tubérculo del pubis, va a dividirse en un pilar externo, un pilar interno y un pilar posterior. El pilar externo y el pilar interno van a delimitar el anillo inguinal superficial. Vamos a pasar ahora al músculo oblicuo interno. El músculo oblicuo interno, también conocido como oblicuo menor, las inserciones de este va de abajo hacia arriba. Son opuestas a las inserciones del músculo oblicuo externo. Miren sus fibras musculares, son oblicuas, de inferior a superior. Sus inserciones son más cortas. Acá podemos ver en el tecio posterior de la cresta ilíaca, específicamente va a insertarse a nivel del intersticio de la cresta ilíaca. Tiene inserciones también a nivel del ligamento inguinal, del tercio externo, y luego podemos ver acá esas inserciones que no llegan al tubérculo del pubis. ¿Qué sucede? Que ese músculo acá, las inserciones que no llegan al ligamento inguinal, se van a unir a fibra muscular proveniente del músculo transverso para formar el famoso músculo cremasta. Esta que van acá, van a ayudar a formar el famoso tendón conjunto uos inguinal, que eso ya lo vemos en el conducto inguinal. Podemos ver las inserciones a nivel de la costilla flotante y a nivel del reborde costal. Vamos a ver ahora el otro músculo, que es el músculo transverso del abdomen. Recordar que este músculo, sus fibras son horizontales o transversa, por eso el nombre. Este es el más profundo de todos. Este tiene inserción a nivel de la cresta ilíaca, en el labio interno de la cresta ilíaca. También inserción a nivel de las dos costillas flotantes que se ven acá. Recordar que esto es inserción en la cara interna de los rebordes costales. Se pueden ver acá que hay entrecruzamiento con el músculo diafragma en la inserción costal. Recordar que este músculo puede pasar por detrás de la vaina de los rectos, puede pasar por detrás del músculo recto anterior del abdomen, para así formar la vaina de los rectos. Acá tenemos el músculo recto anterior del abdomen. Este músculo es el de la pared anterior. Recordar que los demás que mencionamos son de la pared anterior lateral. Este va a estar cubierto por los demás músculos anchos. Tenemos sus inserciones acá, comenzando a nivel del tubérculo del pubis y a nivel de la sínfisis del pubis. Sus fibras son fibras verticales y va a terminar insertándose a nivel de la quinta, sexta, séptima y octava costilla en su cara externa. A este nivel vamos a tener interdigitaciones que se pueden unir al músculo pectoral mayor cuando llega acá. Miren acá las funciones principales de los músculos de la pared anterior del abdomen. Recordar que ellos protegen el abdomen. Van a participar en la labor de parto, en la defecación, en la micción y también participan en la maniobra de balsal. Esta es la acción de los músculos de la pared anterior lateral del abdomen, básicamente lo que podemos hacer acá. Pueden también ayudar a la flexión de la columna vertebral. Vamos a ver ahora este músculo que es inconstante. Acá podemos evidenciarlo. El músculo inconstante del abdomen, ese músculo que se ve acá que es el músculo piramidal. Este músculo básicamente se origina a nivel de la espina del pubis y va a llegar hasta la línea alba. Miren qué pequeño es ese músculo y básicamente este es lo que tensa, ayuda a tensar la línea alba. Esa va a ser su función principal. Vamos a ver ahora los músculos de la pared posterior del abdomen. Recordar que esto ayuda a proteger la pared del abdomen junto con la columna vertebral. Acá vamos a tener los siguientes músculos. El músculo cuadrado lumbar, el músculo psoas mayor, el músculo psoas menor y el músculo ilíaco. Esos son los músculos que vamos a detallar y describir su inserción. Acá comenzando con el músculo cuadrado lumbar, también conocido como músculo cuadrado de los lomos. Anteriormente le conocían así. Este músculo tiene sus inserciones, miren dónde, en la última costilla flotante, en la doceava costilla y en su borde inferior. También tiene inserción a nivel de las apófisis costiformes o apófisis transversa de las vértebras lumbares. ¿Qué sucede? Que este va a culminar, miren dónde, en el tercio posterior labio interno de la cresta ilíaca. Este músculo tiene forma cuadrilátera y termina así. Músculo cuadrado lumbar. Vamos a pasar al otro músculo, que es el músculo psoas mayor, ese que se ve acá. El músculo psoas mayor se origina en el cuerpo y a nivel de la apófisis transversa de las vértebras lumbares y la doceava vértebra torácica. Desde acá sus fibras musculares descienden inferior y lateralmente y van a pasar, miren dónde, van a pasar por debajo del ligamento inguinal, que encontraremos aquí, y luego llega hacia el trocánter menor del fémur. Pero antes de eso, él se puede unir acá al músculo ilíaco para formar el denominado músculo psoas ilíaco o iliozoax, también conocido. Ese músculo iliozoax va a culminar en el trocánter menor, los dos músculos, el ilíaco y el psoax, a nivel del trocánter menor. Aquí vemos las inserciones del músculo ilíaco, que se origina en la fosa ilíaca interna, acá. Luego va a salir de la pelvis, por debajo del ligamento inguinal, y luego se une acá el tendón de este junto con el músculo psoas mayor, para culminar a nivel del trocánter menor del fémur. En cuanto a su acción, estos dos músculos unidos en sí, pueden flexionar la cadera. Son músculos flexores de la cadera. Vamos a ver ahora el músculo que es inconstante de ello, es el músculo psoas menor, este que se ve aquí. Ese músculo psoas menor, miren dónde se va a originar, se origina a nivel de la vértebra lumbar L1, específicamente en la cara lateral del cuerpo, de la vértebra lumbar L1 y la doceava vértebra torácica. Desde acá, sus fibras musculares convergen, se convierten en un tendón, y van a terminar acá a nivel del pubis. A nivel del pubis, es el lugar donde culmina ese músculo psoas menor. Él es anexo o accesorio al músculo psoas mayor, y su innervación va a ser la misma que la de los demás músculos. Dada por el plexo lumbar. Así que señores, hasta aquí el video de hoy, espero que hayan disfrutado de este contenido. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones, y compartan este video con sus compañeros o colegas y amigos. Esto es un repaso de los músculos de la pared anterior lateral y pared posterior del abdomen. El doctor no se estuvo con ustedes. Nos vemos en una próxima. Bye.